La MLB ya no puede hacer pruebas de esteroides en las mayores. Saludos mi gente, el nombre de nación MVP reciban un fuerte abrazo, por favor suscríbanse a nuestro canal. La major leal de béisbol, MLB, dejó de realizar pruebas de esteroides a los jugadores por primera vez en casi 20 años debido a la expiración del acuerdo de drogas del deporte. Las personas hablaron el lunes bajo condición de anonimato porque no se hizo ningún anuncio público. La interrupción de las pruebas es una consecuencia del cierre patronal del deporte que comenzó el 2 de diciembre y una disposición en el Acuerdo Conjunto de Drogas entre MLB y la Asociación de Jugadores que establece que la fecha y hora de finalización del programa serán las 11.59 PMT el 1 de diciembre de 2021. Debería ser una gran preocupación para todos aquellos que valoran el juego limpio, dijo el lunes Travis Stewart, director ejecutivo de la agencia antidopaje de los Estados Unidos, la MLB y el sindicato se negaron a comentar sobre la suspensión. El mes pasado, los escritores de béisbol negaron a Barry Bonds y Roger Clemens la elección al Salón de la Fama por sospechas de uso de pez. Manny Ramírez y Alex Rodríguez, quienes cumplieron suspensiones por drogas, se quedaron cortos en la votación. MLB y el sindicato realizaron 47,973 pruebas entre 2017 y 2021, incluidas 7,327 fuera de temporada, según un informe de noviembre de Thomas M. Martin, el administrador independiente del programa. Gracias por el apoyo y que Dios les bendiga mi gente de Nación MVP.